Aries Aries, estás trabajando temas de duelo. Esto puede ser en cualquier tipo de relación personal, no solo en la pareja, pero puede también estar ahí presente. Vive bien tus duelos, cierra bien tus ciclos, hazlo de manera sana y sobre todo de manera evolutiva para que no estemos repitiendo patrones a lo largo del tiempo. En tu vida laboral, estás haciendo algo que te gusta. Creo que hubo un cambio abrupto, pero es un cambio bueno y a ti te encantan estas cosas que no son planeadas y que son un tanto improvisadas, entonces te siento fluir muy bien en este nuevo trabajo o en este nuevo proyecto. Disfrútalo mucho. En tu salud, te veo muy tranquilo, te veo muy bien, ya pasó el estrés, ya pasó el susto, tus familiares están mejor, todos se están recuperando, incluido tú y hasta estás durmiendo mucho más tranquilamente. Gracias. 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 Gracias.